hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me pasa mac mirad hoy vamos a hacer un texto para felicitar el nuevo año 2024 un texto animado el viernes pasado publiqué una intro en la que vimos este texto vamos a verla de nuevo a ver si os gusta mirad qué chulo se trata de un texto que empieza desmontado y se va formando formando nuestra felicitación 2024 bien chulo bien bonito vamos a hacer algo parecido a esto con una animación de imagen en el texto y algo tan bonito como esto que estamos viendo chulo e venga pues sin más dilación comenzamos mirad por dónde voy a empezar venga lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro proyecto completamente desde cero para ello venimos aquí archivo nuevo proyecto vamos a decirle que no lo guarde y creamos una nueva composición ya sabéis que yo hago composiciones de 2560 x 1440 velocidad de fotogramas 30 y una duración de 20 segundos le digo aceptar por dónde empezar mirad empezaré seleccionando mi fuente yo voy a utilizar la fuente merry christmas si no la tenéis instalada en vuestro ordenador podéis instalarla o podéis utilizar cualquier otra fuente vale si queréis instalar merry christmas sólo tenéis que venir a dafon la página dafon.com y aquí ponéis en el buscador merry christmas lo veis y la fuente que voy a utilizar es esta de aquí sólo tenéis que descargar la instalarla instalarla en vuestro sistema es muy chula y para felicitar el año viene pero que muy bien mirad lo que voy a hacer es venir a la t y voy a crear un texto voy a poner feliz intro 2024 lo que voy a hacer es seleccionar la parte de abajo 2024 pincho dos veces y está la voy a juntar un poquito aquí para hacer mi texto aún más grande mira ahora vengo a este y hago en texto grandote lo veis incluso puedo venir a este para juntar un poco más las letras y sigo haciéndolo grande voy a hacerle así lo que hago ahora es pincho aquí en feliz 2024 dos veces para seleccionar todo mi texto lo veis y desde éste separó la parte de arriba de la de abajo y mirad qué chulada bonito ahí lo tengo venga pues voy a dejar el texto tal que así mirad voy a venir a este a coger feliz navidad y esto lo va a poner ahí más o menos en mi centro vale venga pues ya lo tengo listo lo siguiente que voy a hacer va a ser crear un sólido color rojo podéis poner el color que queráis es indiferente porque lo único que vamos a hacer es instalar nuestro plugin de elementos 3c ya sabéis que vamos a trabajar con elementos de y es un plugin que tenéis que tener instalado en vuestro after effects para instalarlo vais a la página oficial de videocopilot.net y ahí le podéis encontrar es element 3c vale lo voy a llamar en 3d ya sabéis que es un plugin de apago y directamente aquí le digo aceptar y voy a crear un sólido de este color rojo en el momento en que venga aquí a efectos vídeo copilot element se me va a pasar a negro y ya tengo todo listo para comenzar a utilizar mi element 3c como empezamos mirad lo primero que voy a hacer va a ser aquí en la parte de element voy a venir a custom layer y en la primera de las opciones máscaras y texto abro y voy a coger el layer 1 y aquí voy a meter el feliz 2024 que es mi texto vale ya lo tengo listo me voy a escena setup entro a mi plugin de elementos de ya veis que yo tengo la versión 2.2.3 os recomiendo que utilicéis la versión 2.2.2 o esta que tengo yo 2.2.3 que es la última vale todas las versiones anteriores a éstas siempre han tenido algún bug y dan algún problema venga lo que hacemos es venir a destruir y ya voy a tener mi texto hay tan chulo vale mirad siguiente paso esto lo dejo como está y me vengo a preset y aquí me voy a bebel y en bebel hay un bebel que tenéis todo el mundo que es el physical dentro de elementos de cuando queda instalado os aparecen estos bebels vale y voy a por ejemplo este ron y le va a meter ahí y ya lo tengo por ejemplo de color oro hasta aquí lo veis bien lo que vamos a ir haciendo es ir metiendo de estos bebels a medida que nosotros vayamos construyendo nuestro texto como lo hacemos mirad este es tu extrusión mode le duplico comando de o control de y le duplico le ves y en este que acabo de duplicar pues mete otro por ejemplo voy a meter pues yo que sé este este de aquí el programa se meto ahí mirad qué chulo mirad este qué bonito si venimos aquí tenemos esta parte negra y otra parte como de cromo lo veis bueno pues ésta la podéis echar hacia atrás se ve o hacia adelante eso ya como queráis voy a echarla hacia adelante a ponerla ahí mirad qué bonito este a ver para quitar este queda cobre y si quito este queda esto mirad me voy a venir aquí a el saint voy a deciros que no salen dos iguales ya estáis viendo que yo no tengo nada apuntado lo estoy haciendo a voleo vale estoy cogiendo de aquí bebels cualquiera el que más os guste o el que más rabia os dé y vais generando o creando vuestro texto vale mirad aquí por ejemplo en este saint le podemos cambiar el color voy a venir a este veis que está en negro y voy a venir a ver qué tal queda un azul este azul marino mirad qué chulo aceptamos en azul bonito veis y mirad este cromo venimos aquí y le puedo expandir por ejemplo y le voy a redondear un poquito mira si vengo a estos bebel curva no el bebel profundidad de bebel veis que por delante queda como redondito lo veis y el sin este le va a echar un poco hacia atrás ahí mirad qué bonito y puedo ponerle bebel bad side por detrás para que quede lo mismo por delante que por detrás en este no lo voy a hacer en el cromo aquí voy a bajar en la extrusión y mira qué chulo tengo esto bonito veis bueno pues ya voy teniendo esto voy a duplicar otra vez este extrusión model por ejemplo yo voy a este que es el más sencillo vale es el color oro y le duplico comando de o control de y tengo otro y ahí meto otro bebel distinto por ejemplo vamos a meter este amarillo mirad aquí tenemos este y le voy a echar hacia adelante y mirad lo que tengo ahora voy a venir aquí por ejemplo este le apago le veis este cromo le voy a bajar mucho mucho y este también le voy a bajar mucho mucho y tengo esto así mirad qué bonito lo vais viendo y voy y les paro un poquito veis venga vamos a coger este otra vez de nuevo y le voy a duplicar el del gol le veis comando de o control de le duplico voy a tirar de lata hacia abajo del todo ahí y luego echar hacia adelante y le va a poner delante de todo pero mirad este le voy a vaciar por ejemplo me voy a venir aquí gol basic vengo a este segundo icono y activo el vaciado y me sale esto tan chulo lo veis mirad voy a venir aquí arriba esto lo voy a bajar muchísimo y voy a expandir un poco no le voy a bajar un poquito la profundidad está la subo a ver cómo nos queda mirad qué bonito voy a hacerle así vamos a este mirad esto así vais viendo lo veis y hago una cosita así bonita y le voy a cambiar y le voy a poner otro material aquí mirad me vengo a este de fisical y le voy a poner un cromo mirad qué bonito tengo esto veis cómo voy generando mi texto por capas así nos podría valer ya tenemos una dos tres cuatro capas lo veis mirad qué bonito nos queda que os parece chulo no bueno esto ya sabéis podéis utilizar todos los bebeles que tenéis aquí mirad cualquier bebel de estos y los podéis ir transformando vale vamos a hacer otro nuevo venga vamos a volver a coger esta extrusión model la duplico vale la voy a poner aquí en primer lugar ahí y voy a meter otro por ejemplo fijaros todos los que tenemos eh pues este bonito mira meto este y le echo hacia adelante mira este le veis le voy a poner detrás del todo este ahí mira voy a venir a quitar el gold por ejemplo y a esto le voy a poner un verde mirad voy a venir aquí en vez de blanco voy a poner un verde que queda bonito el verde ¿le veis? y le voy a hacer más finito así y mirad que chulo ahora tenemos por detrás y tenemos aquí un montón de colores mirad tenemos el amarillo el azul el verde el cromo el oro y así vais conformando todo vuestro texto bien chulo eh mirad ahora que hago con todo esto viene la diversión vamos a empezar a animar esto ya veréis que chulo queda voy a cerrar aquí y esta carpeta 1 la voy a duplicar comando D o control D la duplico y tengo otro 1 y a este 1 le voy a poner 2 ¿vale? mirad a la parte del 2 ¿la veis? me vengo aquí a escena materiales voy a quitar todos los materiales que no estoy utilizando botón de la derecha y los eliminamos ¿veis? y mirad voy a ponerlo todo por ejemplo todos los colores en cromo voy a dejar solamente esperad este último no este sí voy a poner todos los colores ni en cromo voy a dejar únicamente este de delante a ver cuál es es este este de delante le está en cromo luego voy a poner todos los demás en oro ¿vale? mirad voy a poner este en oro voy a poner este en oro este en oro y este azul en oro mirad que chulo y voy a dejar ahí otro que tengo por ahí en cromo y voy a dejar esto ahí de manera que tenemos en el grupo 2 oros y platas o cromos y en el grupo 1 tenemos el original que creamos desde el principio ¿lo veis? perfecto bien ¿qué hacemos ahora? mirad vamos a empezar a animar esto le digo ok voy a quitar aquí la T apago el ojito y me voy a crear una cámara voy a venir aquí a capa nuevo cámara y voy a crear una cámara de 35 le digo aceptar y me voy a venir aquí y lo voy a poner así bien chulo ¿lo veis? y lo voy a hacer ahí bien grandote así chulo ¿no? voy a echarlo incluso más a rotarlo un poco más así y mirad me voy al segundo 10 bueno aquí lo que hacemos es abrir la cámara transformar punto interés posición los marco los conómetros me voy al segundo 10 y esto digamos que lo que voy a hacer es colocarlo que quede frontal y hacia atrás que se lea bien ahí de manera que ya tengo esta animación muy sencilla ¿se ve? vale y ahora voy a hacer mi animación real ¿cómo lo hago? mirad voy a venir aquí al E3C voy a venir aquí a grupo 2 y voy a particle loot y activo el multi objeto muy importante activar el multi objeto del grupo 2 de momento solamente estoy activándolo en el grupo 2 ¿lo veis? y me vengo a animación engine que es la que vamos a utilizar ¿la veis? activo la animación engine ¿de acuerdo? y dentro de la activación engine ya voy a tener aquí mirad que pasa de uno al otro de un color al otro ¿veis? del original al cromo plata se ve incluso voy a hacer otra cosa voy a ponerlo todo en cromo ya veréis porque hay poca vamos a venir aquí a meterle esto botón de la derecha voy a meter aquí cromo y perdón todo cromo he dicho pues todo cromo voy a meter aquí todo cromo ¿veis? la bolita esta la meto en todos los oros tal que así y lo tengo todo en cromo ¿por qué hago esto? porque mirad a la hora de pasar de ahí a aquí tengo mucho más contraste ¿lo veis? y se ve mejor mirad porque al tener ya el amarillo para no confundirle con el cromo pues nos va a quedar más bonito ¿veis? perfecto y mirad como me pasa cuando doy la animación en Jane del uno al otro perfecto ahora bien además de que cambien los colores quiero que cambie el tamaño para conseguir esto mirad vamos a venir aquí animación en Jane y abajo del todo de la animación en Jane tengo el Time Delight y dentro del Time Delight tengo un multi objeto le abro también ahí ¿se ve? vamos a venir a nuestro grupo 2 y en el multi objeto que acabamos de activar de abajo tiene un Size un tamaño y un Size Random un tamaño le voy a poner en 0 fijaros y el Random le voy a subir un poco muy poco ahí 30, 20 y pico ¿vale? y mirad ahora cuando activo aquí la animación en Jane voy a tener esto ¿se ve? bien pues ya tengo que puedo modificar mi tamaño y mis colores bien ¿qué más voy a hacer? mirad voy a venir aquí y en este puedo modificar cuando o como modifico este tamaño tanto aquí como aquí ¿lo veis? bien y además me voy a venir aquí al grupo 2 mirad y tengo aquí un Particle Rotación ¿le veis? en el grupo 2 Particle Rotación y puedo modificar esta rotación de aquí mirad que pasada puedo modificar esta y puedo modificar esta por ejemplo y mirad cuando yo active esto esto me va a hacer a esto mirad que chulada ¿lo veis? y más cosas que voy a hacer importantes mirad aquí en la animación direccional he puesto voy a abrir directamente las opciones de dirección ¿las veis? y voy a venir a horizontal y voy a modificar esto y lo voy a poner en 90 puedo poner este o puedo poner hacia menos como quiera voy a ponerle en más voy a ponerle así voy a poner aquí 90 importante ¿vale? 90 no un poquito menos de 90 ahí y esta vertical también la puedo modificar un poco un poco ahí y mirad que chulada tengo ahora cuando venga a mi animación fijaros ¿veis? bonito ¿no? bueno todas estas modificaciones que hago las puedo modificar a su vez aquí mirad puedo venir aquí al delay y directamente en estas de duración puedo modificar esto aquí y ahí ¿los veis? esta también la voy a poner ahí y a ver material de duración mirad el cambio que hago duración de material puedo ponerle mirad está en ¿veis aquí? en offset material si está en cero puedo modificar para que cuando esto se vaya formando pase del uno al otro a ver voy a poner aquí mira mira aquí este le bajo y este le subo a ver lo que tengo duración de material mirad ahí por ejemplo y cuando vengo a mi animación veis que pasa a colorearse fijaros que bonito chulo 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 ¿eh? ¿qué os parece? bueno vamos a meter ya esta animación aquí mirad me voy a poner aquí en cero este le voy a poner por ejemplo que empiece aquí picho económetro y me voy al segundo 10 y esto se me forme hacia allá y ya lo tengo mira tengo esta animación tan bonita ya veréis vamos a darle un poco de tiempo a veces así ¿veis? mirad qué bonito por ejemplo ¿veis que aquí se me mezcla este con el azul? vale puedo hacer una cosa puedo venir aquí y voy a buscar mi azul el azul voy a abrir el 1 es este primero ¿le veis? puedo venir al sign este primero a este icono y digamos que vaciarle vaciar el azul ese ¿vale? y al cromo también le voy a vaciar también y tengo el azul y el cromo vaciados ahí dentro los vemos vacíos ¿vale? me vengo a este otro es importante hacer lo mismo en el otro ¿vale? a este y a este y a ver que tengo ahora mirad mirad que bonito se pueden hacer un montón de cosas estos giros puedo venir aquí y aquí y aquí tengo las rotaciones offset a ver donde están estas estas rotaciones de aquí mira por ejemplo voy a poner aquí 10% rotación duración y mirad que bonito todo esto todo esto se puede ir modificando fijaros que chulada mirad como se anima esto que bonito ¿veis? puedo hacer más cosas mirad puedo venir aquí en vez de forward pongo backward y iría al revés mirad se generaría al revés empezaría así e iría formándose como al revés ¿veis? a mí me gustaba más aquí forward ¿vale? así podemos modificar estas animaciones también importante podemos venir aquí este random y vamos tocando hasta que nos guste la animación que vemos ¿veis? pero fijaros esta que bonita es vamos a poner aquí ajustar ¿veis? mirad que bonito si queréis vamos a venir aquí esto lo vamos a echar incluso más atrás y esto también más atrás ahí mirad que bonito ¿vale? puedo también hacer que esto gire al otro lado por ejemplo así quizás también quede bonito mirad y se me monte ahí ¿lo veis? mirad que chulada ya os digo que podéis hacer un montón de cosas muy chulas mirad ahí mirad ahí a ver vamos a ponerlo por ejemplo este ahí a ver mirad que bonito este ¿veis? se pueden hacer cosas chulísimas este le vamos a poner así yo creo que queda bonito un giro muy pequeñito y queda muy chulo como se van montando todas mis letras ¿lo veis? ¿queréis aquí darle más inclinación? pues podéis mirad si venís a este fijaros podemos darle aquí mirad que chulada ¿eh? bonito ¿eh? vale el cambio este de pasar de el cromo y el oro al color le tenéis que realizar aquí mirad en este en este no perdón en este aquí duración ¿veis? como pasa de uno al otro por ejemplo este le voy a poner en 5 y este de aquí a aquí fijaros que chulo 70 mirad me gusta con menos mirad aquí por ejemplo 20 mira veis que chulo bueno para poner ahora animación en la parte de delante del texto como si fuera una pantalla yo busqué una especie de no son fuegos artificiales en realidad mirad voy a buscarle se llama importar archivo vine aquí recientes y cogí este de Fever vale mirad que bonito esto le abrimos lo voy a meter aquí aquí abajo y le tengo como fondo ¿le veis? vale este directamente podemos hacer un montón de cosas con él mirad voy a venir aquí lo que voy a hacer es duplicarle bueno voy a cambiarle primero el nombre para no olearnos lo voy a poner aquí Fever 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 Fondo le voy a duplicar aquí arriba le veis que pone ahora Fever Fondo 2 y le voy a cambiar el nombre y le va a poner Fever texto y ahora vemos que hacemos con ello mirad el fondo le tengo aquí y le puedo modificar voy a efecto a ver selecciono el Fever Fondo voy a efecto y le voy a decir ya veréis estilizar no voy a venir a clave y voy a extraerle por ejemplo el negro el quito negro y voy a dejar esto ¿ves que chulo? y puedo venir aquí a efecto y tintarle voy a venir a corrección de color y voy a poner por ejemplo tinción ¿veis que pasa blanco? y aquí puedo poner el color que yo quiera puedo poner un amarillo o naranja como más me guste ¿vale? mirad este que bonito queda ahí y voy a tener de fondo esas partículas que caen de arriba hacia abajo ¿las veis? vale ahora voy a hacer otra cosa voy a venir aquí a proyecto y este Fever texto le voy a precomponer le cojo y le meto este tercer icono le precompongo y voy a tener esto y voy a hacer prácticamente algo muy parecido efecto clave extraer voy a quitar el negro bastante y le voy a dejar así sin más ¿vale? y mirad me vengo a como uno es importante tener esto controlado mirad vengo aquí a proyecto y me voy al Fever texto precompuesto que es este que se llama Fever texto 2 y le meto aquí abajo ¿veis? que está precompuesto y apago el ojito ¿vale? y me voy a mi E3C aquí escena setup y me vengo a donde tengo este amarillo de adelante el sign like este ¿le veis? y mirad le voy a meter aquí en reflectividad pincho y voy a coger no le he metido perdón tengo que venir primero a meterle aquí que se me ha olvidado mirad ya sabéis que tenéis que venir aquí a custom layer en la segunda opción mapas de textura y cojo mi Fever texto importante este ahora sí ahora vengo aquí y cuando venga aquí al diffuse no voy a coger al reflectividad voy a coger el Fever texto este ¿le veis? aquí voy a poner bueno voy a dejar el que tenía mirad reflectividad ¿veis que ya aparece algo por ahí? bueno pues voy a venir a este y le voy a venir aquí a invertir voy a meter aquí en diffuse también este Fever texto ¿vale? y mirad que voy teniendo esto lo pongo en blanco y ya voy teniendo por ahí una imagen ¿la veis? vale voy a venir a esta reflectividad la voy a bajar y mirad que chulada a este invertir la invierto ok a ver voy a poner aquí el color que yo quiera por ejemplo este a ver vamos a hacer otra cosa mira voy a coger este copiamos le va a meter aquí en iluminación pegamos ahora sí me faltaba la iluminación ¿vale? y sigo teniendo ahí el custom layer 1 y vengo aquí a mi iluminación y este le puedo subir o bajar ¿le veis? y aquí puedo modificar el color que quiera yo lo voy a poner amarillo y mirad que chulo tiene ahí un verde bien bonito ¿veis? aquí la gama esta la puedo subir o bajar contraste igual y mirad mirad lo que tengo ok y ahora voy a tener esta especie de pintura que cae de arriba abajo dentro de mis letras puedo venir a este fiber texto y aquí puedo hacer un montón de cosas también puedo venir aquí a capa nuevo puedo meter un sólido por ejemplo de color azul azul aceptar y lo voy a meter debajo a ver que tengo aquí y ahora lo tengo en rojo fijaros mirad que chulada ¿lo veis? se pueden hacer cosas increíbles directamente a este le voy a quitar menos que tenga como más pintura y mirad que pasada ¿qué os parece? es ir jugando tanto con la composición esta poniendo un sólido debajo acordaros de la parte de arriba hacer un extraer para quitar el negro porque si no no vemos el sólido de abajo ¿veis? así y luego aquí en el texto se pueden hacer infinidad de cosas y mirad lo que estoy haciendo ¿vale? esta reflectividad fijaros como la cambio y mirad como voy modificando esto a mi gusto mirad que bonito queda en verde esta reflectividad no importa mirad ahora voy a subir la iluminación esta la voy a subir ¿lo veis? ok y ok y ahora lo tengo azul ¿lo veis? me gusta en verde ahí ya sabéis que para dejarlo en verde es este mirad más verde dependiendo donde lo ponga tengo variaciones de color ¿lo veis? subo más menos el entorno fijaros que chulo ya voy a tener esta maravilla ¿qué os parece? bonito ¿no? bueno la parte de abajo esta de aquí a ver este fondo es este si queréis le podéis venir aquí a efectos mirad y meterle un desenfocar enfocar un radial blur el radial blur el faz por ejemplo y queda desenfocado ¿lo veis? puedo ponerle más o menos desenfoque un poquito solo así y mirad qué chulo para fijarnos más en el texto si queda el fondo desenfocado queda más bonito ¿lo veis? y aquí tengo BN y aquí voy a tener mi proyecto totalmente terminado esto lo voy a ampliar un poco a ver ahí y mirad qué chulo vamos a reproducirlo y a ver si os gusta mirad reproduzco mirad qué bonito bonito ¿eh? ¿qué os parece? chulo ¿eh? bueno y ya sabéis que esto lo podéis modificar siempre que queráis podéis venir aquí acordaros en animación engine venís abajo del todo en los de light estos fijaros podéis modificar todas estas posiciones y quedan muy bonitas por ejemplo esta ahí quedaría bonito la escala de duración fijaros mirad esta también pequeña y queda bonito de verdad estas dos últimas las voy a dejar ahí fijaros a mí me gustaba como estaba ahí fijaros qué chulada bonito ¿eh? bueno aquí vamos a ver mirad veis ahí como quedan como unos dientes de sierra os lo digo muchas veces tenéis que venir aquí a low put y activar el multi sapling mira si en cuanto le active desaparece todos esos dientes de sierra ¿los veis aquí? mirad aquí se ve perfecto mirad fijaros cuántos dientes de sierra tenemos en todo nuestro proyecto ¿los veis? sobre todo en las aristas cortantes se notan muchísimo ¿vale? si le activáis desaparecen muchísimo ¿veis? incluso aquí en multi sapling si le ponéis en vez de 0 le ponéis 2 pues todavía desaparecen más ¿vale? y ahí tenemos esta chulada directamente yo aquí cambiaría el entorno va a variar muchísimo mirad si venís aquí y cambies el entorno esto va a quedar muchísimo más bonito por ejemplo mirad vamos a venir aquí a entornos veis que el entorno predeterminado es este el Basic 2K mirad voy a buscar aquí este es un pack también que está dentro del videocopilot.net que le podéis encontrar que es de 4K y por ejemplo hay uno aquí que queda chulísimo por ejemplo este mirad directamente esto cambia muchísimo ¿lo veis? o el que no falla nunca que yo siempre os lo digo que es este me gusta también mucho este fijaros que bonito ¿lo veis? podéis venir aquí ponerle más oscuro incluso yo creo que era este que usé yo que queda muy bonito este fijaros que chulo queda y ahora aquí mirad venís directamente a ver aquí al render setting y venimos a physical y este entorno le subimos le faltan muchísimas cosas por hacer le bajas de aquí la gama rotas por ejemplo un poquito este entorno ¿lo veis? fijaros que chulada y falta algo importante ¿qué es? la luz capa nuevo luz fijaros una concentrada de 200 por ejemplo voy a venir a coger esta luz y colocarla aquí bien vamos a subir para arriba yo creo que no está bien colocada vamos a ponernos en superior por ejemplo a ver si está bien vamos a la activa abrimos y venimos a opciones de luz y este calado de cono y ángulo le podemos subir y subir y subir la intensidad de mi luz mira y mirad que chulada ¿veis? vamos a de nuevo aquí vamos a coger este otro ok mirad que bonito parece cristal esto ¿veis? mirad esto ahora parece cristal totalmente mirad ¿veis? fijaros el entorno que es lo que varía como nos varía como nos varía puedo hacer otra cosa esta luz combina configuración de luz en vez de concentrada una paralela a ver bajársela un poco y que nos falta aquí pues lo de siempre tenemos que venir aquí mirad al render setting vamos a venir a activar ambiente de oclusión importante varía esto me queda mucho más bonito ¿lo veis? fijaros que chulada ¿lo veis? ponemos por ejemplo un dramatic y ahí vamos teniendo nuestro bien bonito si queréis modificar los materiales pues nada podéis venir aquí por ejemplo estos cromos los podemos bajar un poco el glossiness ¿veis? y al oro también bajarles un poco esto ok y mirad qué bonito fijaros lo que cambia con un y mirad qué maravilla qué os parece bien chulo ¿no? venga pues vamos a reproducir esto a ver si os gusta bueno pues mirad qué bonito voy a reproducir a ver si os gusta mirad qué chulada parece un transformer formando el feliz 2024 bonito bien chulo bien chulo quizás el último detalle sería venir aquí al feliz 2024 este al fondo y aquí en vez de este color quizás cogería este verde que quede más chulo y ahí tendríamos nuestro feliz 2024 mirad aquí solamente hay un pequeño detalle veis que las letras parece que cae la pintura como de más perpendicular podéis hacer una cosa mirad podéis venir aquí podéis venir a este fondo lo tenéis le podéis ampliar un poquito y le podéis girar mirad tan fácil como girarle aquí y hacerle coincidir un poquito así mirad lo veis y ahora va a coincidir un poco más la caída fijaros de esta manera hago coincidir la caída perpendicular tanto en las letras como en el fondo lo veis mirad vamos a reproducirle finalmente a ver si os gusta más bonito veis como está todo más paralelo tanto las letras la pintura de las letras con las del fondo coinciden queda mucho más bonito bueno amigos pues aquí tenéis el proyecto de esta semana espero que os haya gustado nos vemos en el próximo no olvides suscribirte a me paso a mac y si te ha gustado me das un like un abrazo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.